Lo nuestro es tocar la pelota en el sábado futbolero, todos quieren destacar, con la herida una mierda, la pandilla buscará revancha ante los potosinos, rayados contra Atlético de San Luis, después, los rayos quieren repetir la victoria en casa, ahora, ante la complicada visita de las águilas, Mecaxa contra América, sábado, todo inicia a las 7.6 Centro 4 Pacífico, por Univision y TVN. Gracias por ver el video.